...lo que es trabajar en el grupo Insuga, porque con Ricardo le vendíamos una idea. Ni ellos mismos sabían a qué venían estos santafesinos. Y hoy lo pueden ver completado en obras, lo pueden ver completado en proyectos, y se sienten parte de un grupo. Porque esa es la gran diferencia. Insuga ahora es un grupo de empresas. Como ustedes pueden ver, estamos en la ciudad de Recreo, en Santa Fe, en la localidad de Aldea Brasileira, en Entre Ríos, y aquí en Puerto Tirol. En lo que hace a este proyecto, es una planta elaboradora para alimentos balanceados, que me gustaría que pongan un video de presentación, en el cual cuenta y sintetiza qué es lo que hago. El alimento para mascotas es un producto con gran valor agregado, que resulta de un derivado natural de nuestra... ...que van a venir a partir de estos días. Insuga genera empleo, Insuga transforma materia prima cruda, es una empresa ecológica, y siempre que haya por delante un Estado que sea creador de este tipo de oportunidades, que trabaje junto a nosotros, esta empresa les va a responder. Yo me acuerdo todavía cuando inauguramos aquella planta en el 2012, que vos, Coqui, me dijiste, nos dijiste, ahora vamos por la curtiembre, ahora vamos por la sangre. Son dos proyectos que hicimos y no se pudieron realizar por distintas causas. Yo ya estuve hablando con Sebastián, tenemos cosas en mente, queremos seguir trabajando, y siempre hemos encontrado en esta provincia más apoyo que la nuestra. Te digo sin ningún problema que tenemos más ADN chaqueño en estos momentos que Santa Fe Sina. Así que gracias a todos, gracias Hugo por el acompañamiento de siempre, gracias Seba por todo lo que nos apoyas, considero amigo mío, y gracias a todos y éxito en este nuevo emprendimiento para todo el grupo. Fue la palabra del señor Javier Nardetti, del CEO Grupo Insuga. Seguidamente invitamos al señor Sebastián Lifton, Ministro de Industria, Producción y Empleo, a hacer uso de la palabra. Muy buenos días a todos, a todas. Javier, la verdad que es una gran satisfacción poder estar nuevamente aquí, inaugurando una planta, pero es como vos lo planteabas. Una visión clara de desarrollo, ganada desde el gobernador hacia el resto del equipo, justamente en el año 2012, cuando ponías en marcha la primera etapa, hoy poniendo en marcha esta planta, próximamente también la planta de envasado de grasa, que se está construyendo del otro lado del complejo. Creo que es importante también resaltar que estamos hablando de dos nuevas plantas, que se agregan, o dos nuevas fábricas que se agregan a este grupo empresario basado aquí en la provincia de Chaco, y que creo que Fabián describió muy bien todo el proceso. Que hay un equipo de trabajo detrás, que funcionó generando los incentivos necesarios para que diferentes industrias se vayan instalando en la provincia de Chaco, para que diferentes industriales chaqueños vayan creciendo en el Chaco, para que comerciantes chaqueños comiencen a generar productos industriales. Sin lugar a dudas, ese es el camino. Por supuesto que un reconocimiento a Hugo Stanazov, que nos acompaña, en aquel momento subsecretario de Industria, hoy Laura Binaghi ocupando esa cartera, trabajando con la misma impronta. Todo el equipo de gobierno, incluso Hugo Sager, que en aquel momento, cuando todo este sueño comenzaba, era intendente de Puerto Tirol, y básicamente era como duplicar el comando de un ministro de Industria, por experiencia personal, lo digo, trabajando mancomunadamente con él, entendiendo que Puerto Tirol era el enclave industrial principal de la provincia y que sigue siendo, y que sigue demostrando potencial de crecimiento, inauguraciones que tuvimos la oportunidad de hacer junto al presidente de la nación, aquí en Puerto Tirol, ya en dos oportunidades, en este proceso que todavía no cumple dos años, y que hoy nuevamente estamos inaugurando una planta, que próximamente tenemos que inaugurar la planta de Altec, también dentro del parque industrial, otros emprendimientos que están en proceso de instalación, pero que son un resultado de una visión clara, una visión clara de gobierno, que se enfoca en desarrollar cadenas de valor. Nosotros hablamos permanentemente, ustedes nos escuchan hablar y es cadena de valor, cadena de valor, cadena de valor, y nos referimos a esto. En este caso estamos hablando de la cadena de valor ganadera, bovina. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver el alimento para mascotas? Y la verdad que es dar valor agregado a los residuos industriales, es generar un eslabón más, es aprovechar sus productos para generar valor agregado, es aprovechar sus productos en la industria para generar puestos de trabajo. A eso nos referimos cada vez que mencionamos una cadena de valor, de las 20 cadenas que venimos trabajando en la provincia. En noviembre del 2019, lo recordaba Fabián, aún no asumíamos la gestión de gobierno, faltaban unos días, pero venimos con el gobernador, la planta, Fabián tenía una idea, tenía un proyecto, nos comprometimos a generar los instrumentos para que eso se ponga en marcha. Planteamos esquemas de financiamiento alternativo, fuera del esquema tradicional. Es así que nuestro fondo de garantías, Fogat, comienza a articular con la empresa, como lo ha hecho con otros emprendimientos que ya adquirieron el financiamiento, buscar financiamiento al mercado de capitales. Para eso Fogat tenía que generar un sindicado de fondos de garantía, vincularse con otros fondos de garantía, y respaldar entre varias entidades nacionales la posibilidad de obtener financiamiento de ahorro que generan los argentinos en otras partes del país para canalizar la inversión productiva en el norte argentino. Claramente ese es el modelo que nosotros propiciamos, esta es la prueba fehaciente que articulando entre las empresas, entre los fondos de garantía, entre Fiduciaria del Norte, entre los diferentes instrumentos, combinándolo con promoción industrial, y principalmente teniendo un mensaje claro hacia el camino que queremos apuntar, es que se consiguen estos resultados. No quiero entrar en el recordatorio permanente de lo que ha sido el 2015-2019, pero sabemos muy bien las fábricas que fueron cerrando en Chaco entre el 2015 y el 2019, o las fábricas que frenaron procesos de instalación, y no por un modelo provincial que se haya alejado del desarrollo industrial, porque la Argentina generó un proceso de industricidio que claramente se fue transformando, que claramente ha cambiado el rumbo, y que eso hace que los empresarios, santafesinos, queños, argentinos, fornoseños, vuelvan a apostar en el sector industrial, vuelvan a asumir riesgos, y vuelvan a generar oportunidades laborales, que es el principal desafío. Este es un claro ejemplo cuando se articulan los instrumentos, cuando se tiene una visión clara de la necesidad de lograr desarrollo industrial, de la necesidad de lograr un pleno desarrollo en cada una de las cadenas de valor, la Argentina puede salir adelante. Nosotros tenemos 13 meses consecutivos de crecimiento en el empleo formal. Nos permitió recuperar los niveles de prepandemia. Estamos en un desafío para recuperar los niveles hasta el 2015, que aún no logramos recuperar ese nivel de empleo. Ese es el gran desafío que tiene cada una de las provincias argentinas, y es por ello que generamos cada uno de los instrumentos que potenciamos el Fondo de Desarrollo Industrial Provincial, que potenciamos el régimen de promoción industrial provincial, que buscamos alternativas de financiamiento, que solicitamos al gobierno nacional que fortalezca los fondos de garantías provinciales, porque esta es la prueba de lo que se puede acompañar a través de un fondo de garantías. Creo que ese es el principal mensaje. Una planta instalada, una planta que comienza a generar nuevos puestos de trabajo en el norte del país, articulando alternativas de financiamiento. Porque acá nadie se le regala nada. Existe un esfuerzo empresario, actitud empresaria para asumir riesgo, esfuerzo de trabajadores y un acompañamiento del Estado Provincial y Nacional de generar los instrumentos. El resultado es claro y el horizonte es claro. Tenemos que potenciar este desarrollo industrial. Sin lugar a dudas lo estamos haciendo, pero aún es insuficiente. Pero vale ese reconocimiento a Fabián, todo el equipo, dirigencial y trabajadores de Insúa, por seguir apostando a la provincia. Y por supuesto que nos dejan un desafío adicional. Tenemos que lograr incrementar el volumen de faena en la provincia. Porque esa faena bovina es la que genera los residuos, los subproductos, para que industrias como estas puedan seguir creciendo. Con un desafío adicional, volver a exportar cargas. Estamos muy cerca, que el gobernador es quien ha instruido y trabaja incansablemente con cada uno de nosotros y el gobierno nacional, para que eso se pueda completar. Así que sin lugar a dudas hoy es un día de festejo, un día de felicitaciones a todos y un día que nos deja un nuevo desafío. Lograr incrementar el volumen de faena para que los proyectos que tengan cartera como en noviembre del 2019 lo planteó Fabián y que hoy lo podemos ver materializarse, podamos seguir concretándolos con el paso del tiempo de aquí a los días. Gracias.